But I got just enough to get off in this club And have me a good time before my time is up Hey, let's get it now Ese es el tema, ¿qué haremos señoras y señores? Cada vez que viene un candidato nos seguimos preguntando Bueno, todos nuestros candidatos a la presidencia Ciudadanos guatemaltecos que siguen Están viniendo, están contestando las preguntas Esta semana vamos, pero así, uno tras otro Después podemos dar todas las entrevistas Como hemos hablado más o menos de los temas similares Y que preocupan al país y hacen un comparativo ¿Qué van a hacer con la corrupción, con la seguridad? A mí siempre me preocupa cuando dicen Tenemos que hacer, tenemos que hacer La idea sería, ¿qué van a hacer? ¿Qué acciones concretas? Que alguien nos explicaran concretamente Vamos a hacer tal cosa, tal esta Y no tantas, ¿verdad? Las concretas, porque en cuatro años tampoco alcanza para tantos No, y eso es lo que nosotros tenemos que analizar Nosotros tenemos que votar por propuestas y planes de acción Más allá de por alguien o una figura, algún partido Por eso hay que leer Hay que leer, informarse Y también ver que la gente está detrás de cada candidato Y de cada partido, que eso es lo importante Bien decía María René, que votamos por un candidato Pero sí, también tiene gente detrás Que tenemos que evaluar su profesionalismo Y también todo lo que han realizado Y los compromisos adquiridos, ¿verdad? Porque eso también es otra cosa Los compromisos que pudieron haber adquirido A lo largo de esta gran campaña Un gran campaña de más de un año, diría yo Para nosotros A lo mejor puedes llegar con una buena actitud Con buena voluntad Y tener un buen plan de gobierno Pero si estás atado de manos Porque le debes a medio mundo Y tienes que pagar favores políticos Indudablemente eso No te permite aplicar realmente el gobierno O tu plan de gobierno De una manera mucho más concreta Estamos hablando de todos los candidatos en general No de ninguno en particular Pero vamos a desayunar mejor Segunda parte de día de la mañana Buenos días, 8 con 34 minutos Riquísimo el menú de hoy ¿Cómo estás? Gracias, acá consintiéndolos Y dándole opciones que pueden usar con Anabeli Qué rico, qué buen plato hoy ¿De qué se trata? Pues yo les preparé unos panitos Rellenos de jamón y queso Acompañado con la mayonesa Anabeli Recordemos la variedad de mayonesas Que nos ofrece Anabeli Está la light, está la original Y está la de aceite de oliva Entonces para cualquier gusto O cualquier necesidad que queramos Pues Anabeli nos ofrece Cualquiera de las opciones ¿Verdad? Nos vamos a untar el panito con esta mayonesa Que yo solo le coloqué albahaca por arriba Porque realmente también Esta mayonesa tiene el sabor justo Que necesitamos para esos panitos también ¿Verdad? En este caso hoy yo usé La mayonesa original Anabeli ¿Le puse una pregunta? ¿Sí? ¿Por qué cocina tan bien usted? ¿De veras? Ay, es con cariño Porque todo le sabe el rito Es tan linda la mer Y yo le digo Es el cariñito Sí, me lo hice así como De lo más fácil Es el panito ¿Verdad? Claro No hay como hornear el panito Uno en su casa No hay nada Y me encanta como presentó la mayonesa Que le agregó ahí un toquecito ¿Verdad? De albahaca Se ve muy rico Así que nosotros desayunamos muy rico Gracias Anabeli A la familia Anabeli Un abrazo Gracias por confiar en nosotros Todos los días Es un placer tenerlos Porque nos alimentan muy bien Como todas las familias guatemaltecas Ahora sí Nos vamos rápidamente con algo más La Tipster llega Con un buen consejo para todos A este estoy Vamos Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a La Tipster Hoy vamos a hablar de lo que nos encanta En este segmento Y es los emprendedores Por eso vamos a presentarles Esta marca de ropa Que se llama Nan Y que justamente Está por irse a Nueva York A una gran exposición Además de contarnos Increíbles tips De cómo cuidar La tela típica Pongan atención Y es así como a través De nuestro segmento Hoy vamos a descubrir Increíbles tips De cómo cuidar Esas prendas Que incorporan Algún textil guatemalteco O alguna prenda Elaborada Directamente A mano Por alguno De nuestros artesanos Así que pongamos atención Porque hoy Nan Nos da las respuestas Hola Mi nombre es Sandra Valdés Y ella se llama Gutiérrez Y juntas Creamos la marca Nan Que significa madre Nosotros creamos esta marca Porque queríamos hacer piezas únicas Y especiales Para mujeres Nuestras prendas Son una mezcla de tejidos Elaborados a mano Con telas industriales ¿Cómo es que nosotros Utilizamos los tejidos? Pues nosotros creamos Desde la paleta de colores Que vamos a utilizar El patrón de la tela Y luego aplicamos la técnica De las diferentes artesanos Entre las técnicas Está telar de cintura Telar de pedal Croché Y el bordado a mano En el caso De los telares de cintura Que son todos estos Brocados Lo más recomendable Es que sean llevados A la lavandería Para que el lavado Sea seco Tejidos en telar de cintura Como este ¿Verdad? Que es un tejido Más delgado Y sin tanto brocado Pues estos también Se podrían lavar en casa Solamente que no en lavadora Lo ideal es conseguir Un balde de agua En el caso del bordado Igualmente Este definitivamente Tiene que irse a la lavandería Porque este sí Tiende a encoger En NAM Los materiales que utilizamos Son de alta calidad Y los de 100% algodón Que no destiñen Lo cual va a permitirles Conservar sus prendas En buen estado Durante más tiempo Queremos compartir con ustedes Que este mes Vamos a participar En nuestra primer feria internacional Estamos muy orgullosas De nuestra marca Y sobre todo De Guatemala Porque vamos a representarlos En New York Now En el área de Artisan Research ¿Cómo nos pueden contactar? Tenemos nuestra página De Facebook e Instagram Ambas se llaman NAN Guatemala Y próximamente Podrán adquirir Nuestros productos en línea Bueno, felicitaciones A estas chicas emprendedoras Que además Están visitando Nueva York En las próximas semanas Para presentar Su nueva colección Que hoy conocimos En exclusiva En la Tipster Recuerden de agregarnos Siempre en las redes sociales Y sobre todo De escuchar Este increíble consejo De Alcatel One Touch Alcatel D3 Es un smartphone De gama media Que se caracteriza Por su diseño Y tamaño compacto Ajustándose perfectamente A tu bolsillo Corre un sistema operativo Android 4.4 A través del cual Podrás descargar Tus aplicaciones favoritas Y disfrutar En la pantalla Touch De 4 pulgadas Gracias a que cuenta Con la tecnología 3G Y un procesador De alta capacidad Podrás navegar Por internet En alta velocidad Sin duda Alcatel D3 Es tu perfecta opción Qué lindo Chicos Soy yo O Ale está un poquito Estaba embarazada Solo un poquito Le vi un poquito panzona Yo también No sé No Está hermosa Está preciosa Mi Ale Y bueno De baby shower Uno tras otro En baby shower Uno a otro Espero Ale Que me invite a uno Aunque sea ¿Verdad? Pero está De baby shower En baby shower Mucha gente la quiere Porque es así de querida Nuestra Ale ¿Verdad? Por eso tiene Fiesta tras fiesta Y muy originales Y diferentes Ale te mandamos un besito Invíteme a algún baby shower Por favor Se lo pido así públicamente En la televisión Invíteme a alguno Por favor Yo se lo voy a agradecer Bueno Señoras y señores Damos una vuelta de página A esta hora de la mañana ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar una buena noticia A ver a ver Le paso el megáfono La primera buena noticia Que María René No se comió todo el panito O sea que algo voy a comer De más Y la segunda ¿Cuál es? Bueno que hay Mucha gente Reconociendo Y poniendo el nombre Guatemala Sobre todo en alto Fuera del extranjero Miren esta futbolista La delantera guatemalteca Ana Lucía Martínez Empezó a dar sus primeros brillos En España Y al fin de semana Festejó Con el rayo Vallecano Después de haber ganado El trofeo Teresa Herrera Al golear 7 a 0 A Victoria CF De La Coruña Ana Lucía Abrió un gol De estos 7 Al minuto 58 Y dio dos asistencias La futbolista Llegó a España La semana pasada Después de haber sido Llamada por el rayo Vallecano Con el que se estrenó El sábado La guatemalteca Estuvo a prueba Durante el mes de mayo Con el equipo mayor Femenino De rayo Vallecano Después regresó A Guatemala Para pasar unas cortas vacaciones Y después recibió Esa llamada Que estaba esperando Y le dijo Queremos que te vengas Así que también Fichó Con este club Martínez se convirtió En la primera guatemalteca En jugar en España Y lo hizo con el Dínamo de Guadalajara Antes En la segunda división Donde llegó Después de un corto paso Por el Houston Dash De Estados Unidos Así que es Un excelente futbolista No solo es la primera Futbolista de Guatemala En jugar en la primera división De ese país ibérico Sino que también Ha demostrado En diferentes países Y aquí en Guatemala Que es muy buena En lo que es Felicitaciones Era uno de sus fichajes Más importantes Es exigente Mucha Es muy exigente Abrir de camino en España Es algo importante Porque allá Tienen muchas Muy buenas opciones Y que una guatemalteca Lo haya hecho Y mujer sobre todo Quintre Creíbe Le va a ir muy bien Felicidades No se olviden Que seguimos todos los días Y lo mostramos muy tempranito En Prensa Libre Con la encuesta libre La hora de decidir La hora de conocer Que piensan los guatemaltecos No se pierda la edición Porque durante esta semana Por supuesto En la portada En las primeras páginas Vamos a encontrar Datos que más Más que interesantes No solamente sobre La intención de voto De los guatemaltecos Sino sobre su pensamiento Su sentir Sobre la realidad nacional Por eso Lo estamos invitando Todos los días A que tenga Prensa Libre En su mano ¿Verdad? ¿Qué les parece? En busca de la derroba ¿Sabes que es uno de los temas De Armona? Lindo, ¿verdad? Pongan la puerta Por favor Es genial Caberrícolas Caberrícolas Esos fringos Muy bueno Yacona está en Guate Es buenísimo Yo ya vi una foto Que me enseñaron por allí Que está aquí en Guate Sí Bueno, pero es que Ya viene más seguido A Guatemala No voy a decir dónde Pero no puedo decir dónde Pero por ahí No, metemos un contacto Que nos va a traer Seguro No se haga ningún problema Bueno Vamos a los espectáculos A esta hora de la mañana Señores y señores Yo quería probar Y no me dejó Es que fuimos cavernícolas Fuimos cavernícolas Yo le dije un poquito Sí, pero ya le echaron el ojo Ya vi Está reservando Muy bien Bueno, ahora música de Cerati O de Soda Stereo Por favor Omar Porque hoy estaría cumpliendo años Gustavo Cerati Años de haber nacido Y Google le dedicó Su doodle Digamos Es el buscador más famoso del mundo Le dedicó este doodle Como les quiero mostrar Vamos a ponerlo desde el principio Así es como se mira Espérense Todavía no pongan la foto Por favor La foto todavía no iba Ahí está el doodle de Google Dedicado a Cerati Para que lo vean Obviamente le dedica La frase más célebre De Cerati en vida Gracias total Gracias total Que fue el último concierto De Soda Stereo Exactamente Ahí está Ahí está Pero lo que les quería complementar Como buena noticia A raíz del doodle Y de Google Dedicado a Cerati Es que lo hizo en guatemalteco Ah, ¿sí? Sí, se llama Kevin Laughlin Primo de Lavero ¿No? Primo de Lavero Tiene Laughlin No sé si es primo de Vero Pero Claro que sí Su mamá es guatemalteca Que la Vero nos confirme Su mamá es guatemalteca Y él fue el que realizó el doodle Puede ser El primo de Lavero Dice que Él aprendió a admirar a Cerati Porque su mamá es guatemalteca Y aquí en Guatemala La queremos mucho Es el primo de Lavero El primo de Lavero Ahí está Pues es un guatemalteco Qué lindo Me suena Porque cuando yo fui a San Francisco Lavero me dio el contacto Para ir a conocer Google Y él trabajaba ahí Ya no logramos sintonizarnos Pero ahí está Pues él es un chapín de lujo Tiene sangre chapina Es medio chapín Pero es chapín Digamos que es guatemalteco Y es un orgullo Que él haya hecho el doodle Y le fascina Dice Cerati Está buenísimo Está buenísimo Está lindo ¿Por qué? Se filtró ayer en redes sociales Porque pues Se filtró del Google de Asia Porque como fue 11 de agosto Más rápido allá Exactamente O antes allá Entonces por eso se filtró Pero hoy es el mero día Del cumpleaños de Cerati Así que lo van a ver Todo el día Durante la jornada En Google Ese duro Qué buenísimo Gracias totales Así dice Bueno Les hablo dos notas de Shakira Interesantes Uno El año pasado La demandaron ¿Se acuerdan? Por el plagio de la canción Loca Y todo el mundo dijo Bueno Y de hecho ya había dictaminado Un juez Siempre por alguna cosa Siempre la están demandando Ahí está la canción Y de hecho el año pasado Y de hecho el año pasado Justamente en agosto Del año pasado Un juez había dictaminado Que ella había tenido la culpa Y que en efecto En efecto Ahí no había tenido Todavía ni a Ni a Ni a qué? Ni a Milan Ni a Piqué tampoco Ni a Piqué tampoco Bueno a Piqué ya lo tenía A Piqué ya lo tenía Pero no sé en dónde Ni a Sasha tampoco Ni a Sasha tampoco ¿Y la siguen demandando? ¿O ya salió la respuesta? No cometió plagio El juez acaba de determinar Que en efecto Luego de De Reconsiderar el caso